Ante más de 1.500 empresarios y líderes políticos presentes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Lima, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ofreció una conferencia magistral con un mensaje cargado de optimismo en el que apostó por la conectividad como la clave para un futuro mejor. Podemos darles una voz a las personas, pero también tenemos que hacer nuestra parte para evitar el esparcimiento del odio y de la malinformación. Podemos construir inteligencia artificial para también luchar contra el terrorismo, pero también tenemos que proteger la privacidad de la gente. Podemos invertir mucho más para curar las enfermedades para las futuras generaciones, pero nuestra generación es la que puede lograr todas estas cosas. Y eso empieza en trabajar con todas aquellas cosas que une estas cosas. Y eso es la conectividad. Con el fin de poder hacer todas estas cosas, primero tenemos que conectar a las personas. Y conectar a las personas significa algunas cosas diferentes. Significa compasión, ayudar a las personas, ayudar a las personas a unirse por estos temas y por muchas otras cosas más. Significa ideas, aprender rápido y exponerse a pueblos y culturas en todo el mundo. Y significa también oportunidades. En este sentido, el creador de Facebook recordó que la mitad de la población del mundo no está conectada a Internet y apuntó que según algunos estudios de cada 10 personas que entran en Internet, una sale de la pobreza. Tras la conferencia, el CEO de Facebook recibió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en su stand y lo invitó a conocerlo. Después del paseo, tuvieron una extensa reunión de aproximadamente dos horas y que terminó así con una selfie de los dos. Kuczynski la posteó en su Facebook con el siguiente mensaje. Luego de una muy interesante conversación con Mark Zuckerberg, no podíamos terminar la reunión sin un merecido selfie. APEC 2016 La imagen ya cuenta con más de 63.000 me gusta.